Hola, me llamo Miriam y vivo en México. Te quiero invitar al maravilloso curso que imparte Natalia. En él aprenderás, además de historia, física, biología, química, a extraer tu propio aceite esencial. Verás ante ti transformarse la naturaleza en ese maravilloso regalo que son los aceites esenciales. Únete a la comunidad espagiria y extrae lo divino de las cosas. Este curso es hermoso. Abre toda una puerta, todo un universo, hacia lo maravilloso que nos rodea, que es la naturaleza y cómo podemos extraer de ella un muy preciado regalo. Los aceites esenciales. Estos aceites son benéficos para todo. Son benéficos para nuestro humor, son benéficos para nuestra salud. Y aprenderás de que de cualquier cosa, de cualquier elemento de la naturaleza, tú puedes extraer un maravilloso aceite. No te lo pierdas.